Yeah, yeah, ajá Come on, come on Móntate baby, vamos a pasear Vamos a dar una vuelta chica Donde quieras, baby, vamos a pasear Vamos a dar una vuelta chica Donde quieras Móntate baby, móntate baby Móntate baby, móntate baby Mamá say, mamá say, mamá say Hoy me pelo contigo de lo buena que estás Sé que tú andas con tus amigas Buscando diversión en el día Dime tú si tú quieres hangueo Andamos así calao, fichureo No te pongas ho Diviértete sin mucho flow Te verías irresistible Andando en mi convertible Mientras la brisa te da en tu cabello Tu belleza luce increíble Tu carita iluminante Será que soy tu favorito a cantarte No me digas nada Si yo noto que tú tienes ganas Tu mirada a mí me tiene bien mal, bien mal, girl Me tiene pensando en tus labios rojos Y no sé que tú me tienes ganas como yo Te tengo ganas a ti Te tengo ganas a ti Móntate baby Móntate baby Vamos a pasear Vamos a dar una vuelta chica Donde quieras Móntate baby Vamos a pasear Vamos a dar una vuelta chica Donde quieras Móntate baby Móntate baby Móntate, móntate baby, móntate baby Móntate baby, vamos a un lugar romántico Tírame cambio que estoy automático Que quiero darte lo que necesitas Ya que fuiste o no fuimos mamacitas Sube el volumen del radio Por el autopista te beso los labios Yo sé que tú quieres, subimos capotas si llueve Volando bajito a cien millas se mueve Disfrutando del clima Horizonte con calle y piscina La soledad hoy se muere Soy como tres heiming cuando se trata de mujeres Yo frío como culé Y tú caliente con tus cortos de jure En el maquino así que al lado chipete Dándote paseo en un reino de uve Tu mirada a mí me tiene bien mal, bien mal girl Me tiene pensando en tus labios rojos Y yo sé que tú me tienes ganas como yo Te tengo ganas a ti Te tengo ganas a ti Móntate baby Vamos a pasear Vamos a dar una vuelta chica Donde quiera Móntate baby Vamos a pasear Vamos a dar una vuelta chica Donde quiera Montate baby, montate baby, montate baby, montate baby